Un incendio forestal de pastizales muy complejo y calificado de comportamiento rápido y violento se originó en la madrugada de este sábado alrededor de las 4 horas en el Cerro Maule de la misma comuna en las cercanías de la mina El Chivato. Una gran extensión de pastizales fue arrasada por las llamas por lo que se solicitó colaboración al voluntariado bomberil de las comunas de Talqui San Clemente en ese momento a fin de evitar la propagación a matorrales y bosques. Fue un incendio bastante complejo que afecta al Cerro Maule. En este momento nos encontramos trabajando en la contención del mismo con la totalidad del cuerpo bombero de Maule y el apoyo que se solicitaba hace algunos minutos del cuerpo bombero de San Clemente y Talca. Estoy viendo otros cuerpos bomberos que me pueden apoyar con unidades 4x4. El incendio de comportamiento errático bastante violento, con bastante vegetación seca en el lugar. Así que, como le digo, estoy trabajando en la contención con las unidades para evitar la propagación hacia el resto de pastizales, matorrales y bosques. Los carros de bomberos fueron ubicados en puntos estratégicos con el propósito de contener el siniestro y evitar su propagación. No hubo daños estructurales ni personal de civil y bomberos lesionados.